En el capítulo anterior de Un Retrato Familiar El colega no se ha movido de su lado desde hace días, cree que es un pariente muerto o algo así, ojalá pudiéramos activarlo y así animarlo ¿Y por qué no lo hacemos? Es un modelo del siglo pasado, ¿tienes alguna batería tan antigua por ahí? Yo conozco a alguien, Darion Che, también es mi padre y es un loco coleccionista de robots antiguos, podríamos pasarnos y conseguir esa batería ¡Alto ahí Che, no irás sin mí, esta noche seré tus salvavidas, ¿me oyes? ¡Alto y claro! ¡Saca el brillo a tu Garfio Pathfinder que nos vamos de fiesta! Y a propósito Gibraltar, ¿qué te vas a poner esta noche? Te lo podré decir, eso está claro, pero después tendría que matarte Antes de comenzar, me presento, mi nombre es Alex, Alex en el Mundo Internet Y esto es, un cómic de Apex Legends, titulado Un Retrato Familiar Hoy el episodio número 2, llamado Invitados Inesperados ¡Míranos en aquella pantalla gigante! ¡Ja, ja! ¡Somos increíbles! Muy bien, ya conocen el plan, encontramos a mis padres, cogemos la batería y nos largamos de aquí Hey, no hace falta ni que lo repitas, hermana Gracias amigos, estaba triste, ahora estoy triste, pero estoy elegante Bla, 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 mucha conversación aburrida mientras pasamos por el control de seguridad ¡Me aburro! Hey, un momento, tienes que ver esto, la gente será un asco, pero mirad qué vista ¡Ja, ja! ¿Lo estás viendo, Ajay? Sí, solo tengo que seguir con el porte de Narcisista, ahí mismo Mi padre invirtió precisamente en los Pex Labs, nos llevaba ahí a Silva y a mí después de la guardería Éramos unos desastres, arrasábamos todas las salas del laboratorio ¡Ja, ja! Aún recuerdo cómo nos llamaban Eduardo, Darion, Darion, Eduardo La mujer a cargo de Rips, o algo así, detestaba a los niños Quizá algún día podría aprender un poco de ti, mamá Ah, ajay, eres tú ¡Qué alegría que estés aquí! Oh, mi hijita ¡Ah, esto está para vomitar! No, es en serio, luego te pones al corriente Pero antes tienes que ver esto Estaba afuera pensando No será tan estúpido para venir aquí Supongo que te juzgué mal de nuevo ¡Hey! No te enfades Si hubiera querido verte Yo mismo Lo sé, Nick, lo sé Oh, ese es Dick, es el ex de Gibraltar Pero colega, las cosas están poniendo aún más locas en la azotea Pero para que un Fénix surja de sus cenizas, se necesita hacer un sacrificio Y en cuanto a quienes están en el museo Sus muertes precipitarán a un nuevo orden mundial Donde... ¡Hey! ¿Quién de monos eres tú? Hola, colegas Estoy buscando una batería para... ¡Oh, oh! Jejeje Eso ni siquiera es lo peor, pero no te preocupes Solo tendrás que vernos morir a un par de nosotros Más o menos Es broma O quizás no Ahora mismo podría estar llorando por la muerte de mis colegas Jeje Es broma Yo no lloro jamás O quizás sí Ja, ja, ja No tienes ni idea Soy el mejor contando historias No sé cómo puede negarlo Che Hasta la semana que viene, inocente Chao Este capítulo fue más bien hecho para dar contexto a esta historia Lifeline vuelve a verse con sus padres De quienes huyó Pues ellos alentaron a que la guerra de la frontera ocurriera También vimos que Gibraltar accedió a ir al evento en Malta Pues sabía que su exnovio iba a estar allí Y por último, y mucho más preocupante que lo anterior Han descubierto y acurralado a Pathfinder Mientras buscaba la batería Pero quienes lo encontraron Parecen estar a punto de asestar un asalto al museo Este capítulo estuvo lleno de sorpresas Pues conocemos los rostros de personajes que hasta ahora No tenían Como son la madre de Lifeline Llamada Cherise Y su padre Darian Así como el de Nick El exnovio de Gibraltar Quien además es una antigua leyenda de los juegos Apex Pero por ahora, esto ha sido todo Si te ha gustado este video Te animo a que dejes un poderoso like Y te suscribas Comentes Pues los comentarios me alentan a seguir subiendo este contenido Y hablando de eso Sigue las páginas de Facebook Que me están dando tu apoyo Para continuar subiendo estos videos Y sin más que decir Les recuerdo Mi nombre es Alex Alex en el mundo internet Y me despido Adiós 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 Adiós